Hay que mandarle ese mensaje al presidente Chávez y se lo va a mandar personalmente además. Por lo menos en el caso mío específico no tiene más admiración y respeto, en el mío. Y defiendo mucho su presencia en el escenario latinoamericano y ojalá nos ayude en una lucha frontal contra enemigos iguales o idénticos como son el terrorismo y el narcotráfico. Y intervenir él en nuestra política o nosotros en la política de él me parecería, pues por lo menos un gravísimo error, casi que una defensa. Por otra parte entiendo que el presidente Chávez ha dicho que notó que yo era muy prudente, pues muchas gracias presidente Chávez por esa aseveración y espero que sea una virtud que yo conserve. A mí la gente me critica mucho que hablo poco, que me expreso mucho en los medios de comunicación o escribo, pero que cuando estoy hablando muy callado y muy cansón. La verdad es que eso es lo que se observa por lo que me ha dicho mi hija que oyó la conversación. En mis expresiones es ser lacónico, hijo de la laconia, hijo de Esparta, pero no es por prudencia, presidente Chávez. Es simplemente porque esa es mi manera de ser y porque yo no tenía nada que decir al respecto de unas elecciones que incumben a Venezuela y no a Colombia. Lamentable. Primero que lo graben. Segundo que no lo graben completo. Yo inclusive le dije al cónsul en algún momento si uno no quiere, lo mejor es no hacerle a alguien lo que uno no quiere que le hagan. Nosotros no debemos participar en minucias políticas y queremos que los venezolanos tampoco participen en minucias políticas colombianas. Él estaba entusiasmado, seguramente es muy amigo de los ganadores en la zona donde está y limítrofe con su región del César y estaba compartiendo esa información. Como usted habrá observado mi interés era casi nulo Bueno, pues yo creo que si no es bienvenido en Venezuela pues podría ojalá la cancillería pensar en que sea funcionario en otro país pero de ninguna manera también castigarlo por unas expresiones que podrían ser como de dijéramos de exultante ante un resultado electoral que a él le gustó cosa que seguramente ocurrirá también con los cónsules venezolanos en Colombia frente a un determinado resultado como de Gracias por ver el video.